Survivor México, 2024, quinta temporada, últimas semanas. Lo que deben saber. Previamente al capítulo 48, Jeanne se reunió con Gaby. Quiso manipularla diciéndole elogios, y le habló mal de Esmeralda. Al parecer, quiso ponerla en contra de Esmeralda, pero Gaby mencionó que jamás la traicionaría. Gaby también elogió a Jeanne. Pues ahora que está en fusión, y si Jeanne la quiere de aliada, pues a Gaby le conviene que Jeanne piense que sí podría ser su aliada. Pero luego Gaby comentó que no tenían una alianza, y le dijo a Jeanne que no se moleste si después vota por él. Pues la manipulación que quiso hacer Jeanne, no sirvió para nada. Después, tuvieron un juego por recompensa individual. John no pudo competir por lesión. Esmeralda le cerró la boca a Jeanne, que dijo que veía que no va a llegar a la final. Pero el warrior les pidió que voten para elegir a otro sobreviviente que le darían la recompensa. Hubo problema, porque Ellie traicionó la alianza que tiene con Edwin, Benji, y John. Pues votó por Jeanne. Esto molestó a Edwin, y le reclamó con justa razón. Pues mejor Edwin debería buscar otras alianzas, pues ya se vio que lo pueden traicionar. Ellie negó que lo haya traicionado, junto con John. Salieron diciendo la tontería, y pretexto, que según votaron, porque creyeron que al que elijan lo iban a eliminar. Pues están muy mal, fue pura excusa. Si lo traicionaron. Luego, tuvieron otro juego. Para ganar comunicación de videollamadas, y un pastel de zanahoria. Gaby jugó muy mal, y no pudo. Perdió sus calaveras. Janet destacó en el juego. Al final, ganaron los verdes. En el capítulo 49. La tribu ganadora tuvo su recompensa. Fue el día más duro emocionalmente para Ellie. Después, compitieron por un collar, y por arroz con leche y café. Ganó el rasta. Benji se reunió con el rasta. Lo curioso es que la semana anterior, también se había reunido con Jeanne, que había ganado el collar. Pues entonces Benji se reúne con los que ganen el collar de inmunidad, y de sentenciar. Pues Benji no está en tanto riesgo, no se ve que lo quieran fuera. Ya que Benji no mostró tan mal comportamiento como otros sobrevivientes, ni ha tenido mucho protagonismo, aunque también ha hecho algunas cosas criticables. Pues comentó con el rasta. Dio a entender que él no tiene ningún problema con que el rasta sentencie directamente a John con el collar. Ya que Benji solo es aliado de Edwin y Ellie, no de John. Pues como se intercambió con John, él ya no supo cómo es que John terminó siendo aliado de Edwin y Ellie. Así que se vio que Benji está de acuerdo con que el rasta mande a John a extinción. Aunque haya mejorado su actitud, por estar lesionado, y en riesgo. Pues John está cosechando lo que sembró. Se la pasó con pésimo comportamiento contra sus rivales en la mayoría de la temporada, ahora ya no le cree en su actitud de querer ser amigo, solo lo hace por estrategia para salvarse el pellejo, pues está en riesgo. Si no se hubiera lesionado, tal vez seguiría igual con mala actitud. Pues es una buena lección que da Survivor, que la arrogancia, soberbia, presumir, estafar, y hacer menos a rivales, no deja algo bueno. John se creía muy fuerte, y que tenía a la mayoría en la bolsa, que podía mover los botos, dio a entender que se creía muy poderoso. Pero no contaba con que el karma le iba a llegar, y cambiaron las cosas. En la ceremonia, el warrior le anunció a John, que tenía que ir al médico, a que lo revisaran. Pero se vio que John no quería ir. Mostró que tenía miedo a que le digan, que tiene que salir por lesión. Después compitieron por una recompensa de ravioles. Ganó la tribu de Benji. Pues estuvo bien que cambiaran de color, y se mezclaran los integrantes de las tribus, pues era muy repetitivo que siempre perdieran y ganaran los mismos de siempre. En el avance del capítulo 49, él y su grupito se reúnen. Edwin dice que no llegó a dormir John, y Ellie menciona que el rasta le dejó prendida la fogata. Ellie critica al rasta por esto, dice que le parece muy hipócrita, también del lobo, y Janet. Pues está muy mal Ellie, ella es la hipócrita incongruente. Ya que cuando salió Ceci Ponce, Ellie dijo que no era justo, cuando la quería fuera, y además si fue justo que saliera de esa forma. ¿Con qué cara habla Ellie? Critica que hablen mal del otro, y que se quejen, cuando es lo que ella ha hecho. Luego, Esmeralda ya está pensando en traicionar a Gaby. Dice que en cualquier momento va a tener que votar contra Gabriela, o irse en su contra. Le reclama que entiende que se quiere separar de la alianza, y de ella. Dice que si quieren ir por ella, va. Pues Esmeralda tomó mala actitud. Ella ya había mostrado que quería traicionar a Gaby desde el capítulo 41. En cambio, Gaby declaró que jamás traicionaría a Esmeralda, pues se vio que es más leal. Parece que Esmeralda piensa que Gaby, si se alió con Jeanne en su contra. Pues está mal. El warrior anuncia que la recompensa estará en otro lugar. En el juego, el chile se enoja con Jeanne, le reclama por su actitud, de enojarse. Por fin le dice sus verdades. También el rasta se encabrona, y les grita a su tribu que no oye, y les exige que se callen. Después. El warrior revelará lo que dice un papiro. Menciona que es lo que está por suceder. Pues puede parecer que anunciaría la salida por lesión de John. Que dará unas indicaciones para otra dinámica. O que dará las pistas para encontrar el tótem de inmunidad. Porque Janet no pudo encontrar el tótem, entonces le diría a todos para que ahora si lo encuentren, y no se quede escondido sin que nadie lo encuentre. Pero lo más posible es que sea el premio que ganaron. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros otros videos. ¡Gracias!